Vamos a ver, lanzamiento vertical. Esto es como lo que tu decías. Esto es que tu tiras un chiletazo para arriba, a ver esto es donde decías. ¿Vale? La altura inicial es el suelo. La aceleración de la gravedad es menos 10. Y lo que tiene es una velocidad inicial, ¿vale? ¿Cuál es la condición? El suelo en pedido hasta donde llega. La condición, cuando está arriba del todo, es que la velocidad es cero. ¿Vale? Entonces, lanzo un cohete con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Calcula a la altura máxima y el tiempo que tarda en alcanzarla. Y luego tu me vas a calcular desde esa altura cuánto te importarán caer. Para que te des cuenta de lo que tarda en subir a la caer. ¿Vale? ¿Tienes que coge la altura máxima o desde que lo tiramos? Desde que coge la altura máxima. ¿Velocidad final? Test. Cuando está arriba esto. Igual la velocidad inicial es 40 menos 10. La gravedadísima que tarda en 14 segundos en subir a la caer. ¿Vale? El espacio que se sube por la altura es la altura inicial. Más la velocidad inicial por el tiempo. Fíjate que yo siempre me bajo en la forma. Yo soy muy cuadricular. Yo pinta. Altura final igual a la altura inicial. Más la velocidad inicial que es 40 por el tiempo. más un medio de la aceleración que es menos 10 por el tiempo al cuadrado y esto es 160 menos 100 como 16 80 menos ¿vale? puedes hacer lo mismo que te he dicho igual con la velocidad inicial de 40, 60 y 80 ahora está donde llega no